Porque en septiembre se correrá la edición número 29 de la Maratón Medellín. Se esperan más de 18 mil corredores. En septiembre se volverá a ver el río humano por la ciudad. Y como es habitual, la jornada tendrá recorridos de 42, 21, 10 y 5 kilómetros. Estamos trayendo alrededor de 40 corredores élite de todo el país. Vamos a tener corredores extranjeros de Kenia, de Bolivia, de Ecuador, de Perú y de México. La Maratón es un reto personal para los amantes de las carreras atléticas que se realizan en ciudad. No es tan plana. Medellín está a una altura de 1.600 más o menos. Entonces es exigente y tiene muchos puentes que eso hace que el desnivel de la carrera sea un poquito alto. No tan alto como Bogotá, pero sí es alto, es exigente. Los organizadores de la competencia recomiendan seguir las indicaciones médicas para participar en la carrera. Ir muy acompañado, hacerse los chequeos, entrenar con tiempo, no correr lesionado y obviamente contar como con el acompañamiento de todo un proceso porque es un día, pero el que se han venido preparando muchos meses atrás todos los corredores. La Maratón Medellín se realizará el próximo 3 de septiembre. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.